¡Estamos unidos! ¡Ustedes no! ¡Ustedes los que están de verde, no! ¡Ellos sí! ¡Ustedes no! ¡Que les quede claro toda su vida! ¡Ustedes no hacen nada por la camiseta! ¡Ustedes no impulsan al equipo! ¡Ustedes no nos meten a la copa! ¡Ustedes no nos dejan vivos! ¡Es Estados Unidos! ¡No ustedes! ¡No ustedes sus soberbias! ¡No ustedes sus infamias! ¡No ustedes sus sus petanos! ¡No ustedes suscríbete al canal! ¡No ustedes suscríbete al canal! ¡No ustedes suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.